Muchos de los que nos visitan en febrero y disfrutan de las bodas de Isabel... ...se quedan con la duda de por qué Diego no estaba en Teruel... ...y de cómo empieza ese amor tan grande y universal. La Fundación de las Bodas ha decidido poner fin a la incógnita... ...y a la vez completar la historia. La partida de Diego es la nueva recreación que tendrá lugar en el mes de septiembre. Todo surge de una necesidad, creo que de todos nosotros, desde luego de los turolenses... ...también de los que vienen de fuera, de los propios actores... ...de poder ver, o sea, necesitamos ver lo que pasó cinco años antes... ...aunque lo sabemos, necesitamos ver qué es lo que provocó... ...lo que luego va a ser la tragedia de las bodas de Isabel. O sea, que va a ser una especie de previo. Evidentemente, cuando yo calculo qué pasa en Teruel, en Aragón... ...y en el mundo mundial cinco años antes de la fecha en la que la tradición sitúa... ...la muerte de los amantes, que como sabéis es 1217, pues llegó a 1212. Y resulta que en 1212 tenemos uno de los eventos más importantes... ...en el siglo XIII hay dos batallas que cambiaron el rumbo de la historia sin duda. Una fue las navas de Tolosa y otra la batalla de Muret, en el sur de Francia. Las navas de Tolosa serán el primer destino de Diego de Marcilla... ...tras partir de Teruel buscando fortuna. Se buscará la colaboración de los grupos, pues las órdenes militares, los gremios y demás... ...quién pudieron partir también hacia la batalla. Este llamamiento también se verá reflejado en la fiesta... ...en la que veremos cómo se enamoran nuestros Isabel y Diego. Veremos cómo Isabel y Diego, que se conocen desde niños y han jugado mucho... ...empezan a descubrir que esos juegos se empiezan a rayar en una línea peligrosísima... ...de amoríos y descarceos. Entonces la situación se vuelve muy crítica y el sábado por la mañana deciden que... ...se dan cuenta que están enamorados y que tienen que dar un paso más. Sábado por la tarde sería la pedida de mano, que puede que sea uno de los momentos estrella... ...de la recreación, porque ahí vamos a encontrar a un padre de Isabel de Segura... ...que desde luego va a machacar vivo a ese joven que piensa que puede conseguir... ...la mano de alguien como su hija. Así, tras la pedida de mano, el sábado por la noche veremos cómo el padre... ...concede el plazo a Diego y el domingo tendrá lugar la partida. El seminario, la plaza de la catedral, la de la marquesa y la de toros serán los escenarios. Se cuenta también con un mercado medieval, aunque esta fiesta no tiene las mismas... ...pretensiones como las bodas de Isabel. Una de las cosas que hemos hablado y dada la situación es que se tiene que autofinanciar... ...y por tanto el ayuntamiento en este momento no dispone de fondos para una nueva fiesta... ...pero que nadie piense que vamos a hacer otra edición, en este caso de verano de las bodas de Isabel... ...no va a tener nada que ver, va a ser una representación más teatral... ...y no tanto con explosión de gente en la calle. No planteamos en este momento jaimas en la calle ni cosas por el estilo... ...porque eso desborda las posibilidades económicas y además yo creo que nadie pretende... ...que tras la vaquilla o las bodas hubiera una tercera fiesta en la cual la ciudad se ponga patas arriba. La autofinanciación y los patrocinios serán la manera de costear la fiesta... ...pues el ayuntamiento no podrá aportar capital. La fecha se ha fijado para el fin de semana del 23 al 25 de septiembre... ...con representaciones todos los días. Los actores que han encarnado a Isabel y Diego este año se han mostrado encantados con el proyecto... ...y muy ilusionados por completar la leyenda, que ya sienten suya. Ilusiona mucho porque además, como ha dicho Raquel también, yo también creo que necesitábamos saber qué pasaba antes. Porque, vale, Diego llega en la andaquilla, pero ¿y de dónde viene? ¿y qué ha pasado? ¿y por qué se ha ido? ¿y por qué? Y porque entonces ahora eso lo vamos a tener. Vamos a tener y yo creo que cogerá también mucha fuerza. Entonces creo que es algo que tarde o temprano tenía que pasar. Una ilusión, un orgullo enorme de cara a volver a meterte dentro de la piel del personaje que has sentido... ...y has vivido durante más de un mes y has tenido que representar más un papel como el de Diego de Marcilla... ...que se ve obligado, abocado a ir a la guerra para luchar un objetivo que es su máxima, el conseguir a Isabel. Es muy ilusionante y muy emotivo el volver a recordar todos esos sentimientos y todas esas sensaciones... ...que empezamos a tener en febrero y que ahora van a tener una continuación y un porqué se tenían esas sensaciones. La ciudad volverá a ser testigo de los amores y desgracias de los amantes, esta vez desde el principio.